En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En poco menos de una hora sucederá exactamente lo mismo en las Islas Canarias. Y ese momento mágico del tránsito de un día al siguiente lo hacemos acompañados de la música de Santiago Trigueros compuesta exclusivamente para este programa. Y este es mi pensamiento diario. Triste es ver cómo la vida evoluciona pero a peor. Tanto quejarnos de lo que teníamos y ahora no podemos ni comparar porque quizá ganen los recuerdos. Sed bienvenidos a mi cueva. Es martes 20 de agosto del año de gracia de 2024. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza aquí un nuevo programa de La Voz Silenciosa el 5.644 en su 17º año de emisión. Y como cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Este programa lo puedes escuchar en mi página web La Voz Silenciosa TV y audio libros La Voz Silenciosa. Ve los anuncios, déjame tu like y comparte. Así YouTube recomendará mis vídeos a más amigos. Y para estar al corriente de mis publicaciones, posa la campanita. Y si puedes, si quieres, apoya económicamente mi canal. Gracias. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. El sendero de Eloy Moreno. Audiolibros en la voz silenciosa. Cuentos completos de Agatha Christie. El rapto del primer ministro. Curiosidades y más. Las 101 cagadas del español de María Irazusta. 14. En contra de Contra. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Jugar al fútbol en los 60. Para terminar con Relatos de terror y misterio en la medianoche. Del libro Selección de la Biblioteca Universal de Misterio y Terror de varios autores. La planta viva por Vicente Robles. Sobre un guión radiofónico de Antonio José. Que esconde la noche. La voz silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. El sendero de Eloy Moreno. Un día, hace mucho, mucho tiempo, una oveja grande y fuerte se perdió del rebaño. Y lo único que se le ocurrió fue atravesar el bosque para ver si podía llegar a la otra parte del mismo que es donde estaba la granja. Pero claro, al estar desorientada, comenzó a caminar de forma errática entre los árboles, zarzas, prados... Finalmente, tras más de cuatro horas, por fin consiguió llegar a la granja. Dejando marcado un camino tortuoso lleno de curvas. Al día siguiente, un perro pastor que iba guiando a otro rebaño de ovejas pasó por la misma zona y al llegar al bosque no sabía muy bien por dónde atravesarlo, por lo que decidió seguir las pequeñas marcas que había hecho la oveja. Y claro, todas las ovejas que venían detrás con el pastor le siguieron. A los dos días, varios hombres que deseaban cruzar el bosque vieron ya un pequeño sendero marcado y pensaron que aquella sería la forma más rápida de pasar al otro lado. Así que decidieron utilizarlo también. Y así, poco a poco, todo el mundo que quería atravesar el bosque utilizaba aquel sendero. A lo largo de los años, muchos eran los que se quejaban de lo largo y tortuoso que era aquella senda, de las vueltas que daba, pero nadie hacía nada para arreglarlo. Todos seguían la ruta marcada. Después de un tiempo, esa senda se convirtió en un camino que unía a los dos pueblos que estaban a los extremos del bosque. Por allí pasaban diariamente cientos de personas. Comerciantes con sus carros y sus animales de carga, peregrinos, pastores... Eso sí, todos se quejaban de que tardaban más de dos horas en recorrer un camino que quizá en línea recta no supondría más de 40 minutos. Pero todo siguió igual y el camino con el tiempo se convirtió en carretera y se mantuvo con el mismo recorrido durante muchos años hasta que un buen día apareció un aventurero por la zona y al entrar en el bosque comenzó a andar de frente. Tuvo que abrir camino entre ramas, arbustos, troncos caídos... Pero finalmente cuando llegó al otro lado del pueblo, todos se quedaron sin saber qué decir, pues aquel hombre, a pesar de haber tenido que abrir el camino, solo había tardado en atravesar el bosque una hora. El hombre llegó a la plaza y se sentó en un banco. Al poco se le acercó un niño y le preguntó por qué no había venido por la carretera. Los que siguen el camino marcado nunca dejarán huella en este mundo, contestó el hombre. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Soy feliz. Audiolibros en la voz silenciosa El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. De los cuentos completos de Agatha Christie, el rapto del primer ministro. Ahora que la guerra y sus problemas son cosas del pasado, creo poder aventurarme a revelar al mundo la parte que mi amigo Poagor representó en un momento de crisis nacional. El secreto había sido bien guardado. Ni el menor rumor llegó a la presa. Ahora que la necesidad de mantener los secretos ha desaparecido, creo que es de justicia que Inglaterra conozca la deuda que tiene con mi pequeño amigo, cuyo cerebro maravilloso tan hábilmente supo evitar una gran catástrofe. Una noche después de cenar, no precisaré la fecha, baste decir que era durante la época en que el grito de los enemigos de Inglaterra era paz por negociaciones, mi amigo y yo nos encontrábamos sentados en una de las habitaciones de su residencia. Después de haber quedado inválido en el ejército, me dieron un empleo en la oficina de reclutamiento y había adquirido la costumbre de ir por las noches a ver a Poagot para discutir con él los casos de interés que él tuviera entre manos. Tenía intención de comentar la noticia del día. Nada menos que el antitado contra David McAdam, primer ministro de Inglaterra. Los periódicos habían sido censurados cuidadosamente. No se conocían detalles, salvo que el primer ministro había escapado de milagro y que la bala había rozado apenas su mejilla. Yo consideraba que nuestra policía debe haberse descuidado vergonzosamente para que semejante atentado se hubiese producido. Comprendía que los agentes alemanes en Inglaterra estaban dispuestos a arriesgar mucho. McAdam, el luchador, como le apodaba su propio partido, había combatido con todas sus fuerzas la influencia pacifista que se iba haciendo tan manifiesta. Era más que primer ministro de Inglaterra. Él era Inglaterra. Y el haberle inutilizado hubiera constituido un golpe terrible para la Gran Bretaña. Poigot se hallaba muy atareado limpiando un traje gris con una esponja diminuta. Nunca ha existido un hombre pulcro como Hércules Poigot. Su pasión eran el orden y la limpieza. Ahora, con el olor a benzina impregnando el aire, era incapaz de prestarme toda su atención. Dentro de un momento hablaremos, amigo mío. Estoy casi terminando. Pero, esa mancha de grasa era muy fea y había que quitarla. Así, planteó la esponja. Sonriendo, encendí un cigarrillo. Estoy ayudando a una... ¿Cómo la llaman ustedes? Ama de casa a buscar a su esposo. Un asunto difícil que requiere mucho tacto, porque tengo la ligera impresión de que cuando lo encontremos no va a hacerle mucha gracia. ¿Qué quiere usted? A mí me inspira simpatía. Ha sido muy listo al perderse. Me reí. Al fin, la mancha ha desaparecido. Estoy a su disposición. Le preguntaba qué opinaba usted del atentado contra Macadam. Enfantillage, respondió Poigot en el acto. Uno apenas puede tomarlo en serio. El disparar con rifle nunca da buen resultado. Es un arma del pasado. Pues esta vez estuvo a punto de dar, le recordé. Poigot iba a replicarme cuando la patrona, asomando la cabeza por la puerta, le enfermó de que abajo había dos caballeros que deseaban verle. No han querido darme sus nombres, señor, pero dicen que es muy importante. Hágale subir, dijo Poigot, doblando cuidadosamente sus pantalones limpios. A los pocos minutos, los dos visitantes eran introducidos en la habitación. Y el corazón me dio un vuelco al reconocer en uno de ellos nada menos que a Lord Esther, el Lord Mayor de la Cámara de los Comunes, en tanto que su compañero, Bernard Doge, era miembro del departamento de guerra y, como yo sabía, amigo íntimo del primer ministro. —¡Messie Poigot! —dijo Lord Esther interrogadoramente. Mi amigo se inclinó y el gran hombre, dirigiéndome una mirada, pareció vacilar. —El asunto que me trae aquí es reservadamente particular. —Puede usted hablar libremente en presencia del Capitán Hastings —dijo mi amigo, haciéndome seña de que me quedara. —No posee todas las cualidades, no, pero respondo de su discreción. Lord Esther seguía dudando, mas el señor Doge intervino bruscamente. —Vamos, no nos andemos por las ramas. Toda Inglaterra conocerá a no tardar el apuro en que nos encontramos. El tiempo lo es todo. —Siéntese, por favor, Messie —dijo Poigot amablemente. —En esa butaca, mi Lord. Lord Esther se sobresaltó ligeramente. —¿Me conoce usted? —preguntó. —Desde luego. Poigot sonrió. Leó los periódicos y a menudo aparece su fotografía. —¿Cómo no iba a conocerle? —Messie Poigot, he venido a consultarle un asunto de la mayor urgencia. Debo pedirle que guarde la más absoluta reserva. —Tiene usted la palabra de Hércules Poigot. —No puedo darle más —dijo mi amigo. —Se trata del primer ministro. Estamos en un grave apuro. —Pendientes —dijo Nilo. —Entonces, ¿el mal ha sido grave? —pregunte. —¿Qué mal? —la herida. —Oh, eso —escamó el señor Doge en tono de menosprecio. —Eso es una vieja historia. —Como dice mi colega, continuó Lord Esther, este asunto está terminado y olvidado. Afortunadamente, fracasó. —Ojalá pudiera decir lo mismo del segundo atentado. —¿Ha habido, pues, un segundo atentado? —Sí, aunque no de la misma naturaleza. El primer ministro ha desaparecido. —¿Qué? —Ha sido secuestrado. —Imposible —exclamé estupefacto. Poigot me dirigió una mirada aplastante, invitándome a mantener la boca cerrada. —Desgraciadamente, por imposible que pueda parecerle, es bien cierto —prosiguió Doge. Poigot miró al señor Doge. —Usted acaba de expresar que el tiempo lo era todo, Messier. —¿Qué quiso usted decir con ello? —Los dos hombres intercambiaron una mirada y luego Lord Esther dijo. —¿Ha oído hablar, Messier Poigot, de la próxima conferencia de los aliados? —Mi amigo asintió. —Por razones evidentes, no se han dado detalles de dónde iba a celebrarse. Pero aunque ha podido ocultarse a la prensa, desde luego la fecha se conoce en los círculos diplomáticos. —La conferencia debe celebrarse mañana, jueves, por la noche, en Versalles. —¿Comprende usted ahora la terrible gravedad de la situación? —No debo ocultarle que la presencia del primer ministro en esa conferencia es de vital importancia. —La propaganda pacifista, comenzada y mantenida por los agentes alemanes, ha sido muy activa. Es opinión universal que el punto culminante en la conferencia será la fuerte personalidad del primer ministro. Su ausencia podría tener serias consecuencias. Posiblemente una paz prematura y desastrosa. Y no tenemos a nadie a quien enviar en su lugar. Él solo puede representar a Inglaterra. El rostro de Poigot se había puesto grave. Entonces, ¿ustedes consideran el secuestro del primer ministro como un atentado para impedir que asista a la conferencia? Desde luego. En realidad estaba ya camino de Francia. Y la conferencia ha de celebrarse mañana, a las nueve de la noche. Poigot extrajo de su bolsillo un enorme reloj. —Ahora son las nueve menos cuarto. —Dentro de veinticuatro horas, dijo el señor Doge pensativo. —Y quince minutos, corrigió Poigot. —No olvide esos quince minutos, Messier. Pueden ser muy útiles. Ahora pasemos a los detalles del secuestro. ¿Tuvo lugar en Inglaterra o en Francia? —En Francia. El señor Macadam cruzó la frontera francesa esta mañana. Esta noche debía ser huésped del comandante en jefe y mañana continuar hasta París. Cruzó el canal en un destructor. En Boulogne le esperaba un automóvil de la comandancia y otro del ayudante de campo del comandante en jefe. —Bien, pues salieron de Boulogne, pero no llegaron a su destino. —¿Qué? Messier Poigot era un automóvil falso y un falso ADE. El coche auténtico fue encontrado en una carretera de segundo orden con el chofer y ayudantes seriamente heridos. Y el automóvil falso aún no ha sido encontrado. Poigot durante unos instantes guardó silencio e hizo un gesto de impaciencia. —Increíble, seguramente no podrá escapar por mucho tiempo. —Eso pensamos. Parecía solo cuestión de buscar a conciencia. Esa parte de Francia está bajo la ley marcial y estábamos convencidos de que el coche no podría pasar mucho tiempo inadvertido. La policía francesa y nuestros hombres de Scotland Yard y los militares han pulsado todos los resortes. Es increíble, como usted dice, pero aún no ha sido descubierto. En aquel momento llamaron a la puerta y un joven oficial entró para entregar a Lord Esther un sobreseñado. —Acaba de llegar de Francia, señor. Lo he traído directamente aquí, como usted ordenó. El ministro lo abrió con ansiedad y musitó una exclamación. El oficial se retiró. —Al fin tenemos noticias. Han encontrado el auto automóvil y también al secretario Daniels, clorofonizado, amordazado y herido, en una granja abandonada cerca de... No recuerda nada, excepto que le aplicaron algo en la boca y nariz y que luchó por libertarse. —La policía considera veraz su declaración. —¿Y no han encontrado nada más? —¿No? —¿Ni el cadáver del primer ministro? —Entonces hay una esperanza. —Pero es extraño. —¿Porque después de tratar de asesinarle esta mañana, van ahora a tomarse la molestia de conservarle vivo? —Tosh meneó la cabeza. —Una cosa es segura. Están decididos a impedir a toda costa que asista a la conferencia. —Si es humanamente posible, el primer ministro estará allí. Dios quiera que no sea demasiado tarde. —Ahora, Messier, cuéntenmelo todo. —Desde el principio. Debo conocer también minuciosamente lo referente al primer atentado. —Ayer noche, el primer ministro, acompañado de su secretario, el capitán Daniels, el mismo que le acompañó a Francia, sí. —Como me iba diciendo, fueron a Windsor en automóvil, donde el primer ministro tenía una audiencia. —Esta mañana, regresó a la ciudad y durante el trayecto tuvo lugar el atentado. —Un momento, por favor. —¿Quién es el capitán Daniels? —Lorester sonrió. —Pensé que me lo preguntaría. —No sabemos gran cosa de él. —Ha servido en el ejército inglés y es un secretario muy capaz y un políglota excepcional. —Creo que habla siete idiomas. —Por esta razón, el primer ministro le eligió para que le acompañase a Francia. —¿Tiene parientes en Inglaterra? —Dos días. —Una de la señora Everett, que vive en Hampstead, y la señora Daniels, que vive cerca de Ascot. —¿Ascot? —Eso está cerca de Wilson, ¿no? —Ese lugar ya ha sido registrado infructuosamente. —¿Usted considera al capitán Daniels fuera de toda sospecha? —Un ligero matiz de amargura empañó la voz del Lord Ester al replicar. —No, Monsieur Poirot. —En estos días me guardaré bien de considerar a nadie por encima de toda sospecha. —Tré bien. —Ahora, mi Lord, doy por supuesto que el primer ministro se hallaba bajo la protección de la policía para que todo intento de asalto resultara imposible. —Lorester inclinó la cabeza. —Eso es. —El automóvil del primer ministro iba seguido de cerca por otro en el que viajaban varios detectives vestidos de paisano. —El señor McAdam desconocía esas precauciones. —Es un hombre que no teme a nada y se hubiera sentido impulsado a despedirlos sin contemplaciones. —Pero naturalmente la policía hizo sus arreglos. —La verdad es que el chofer del premier, O'Murphy, es un hombre de la CID. —¿O'Murphy? —Ese nombre es irlandés, ¿no? —Sí, es irlandés. —¿De qué parte de Irlanda? —Creo que de Country Lane. —¡Dios! —Pero continúe, mi Lord. —El primer salió para Londres en un automóvil cerrado. Le acompañaba el capitán Daniels. El otro coche le seguía como de costumbre, pero desgraciadamente y por alguna razón desconocida, el automóvil del primer ministro se desvió de la carretera. —En un punto donde la carretera formó una gran curva, le interrumpió Poirot. —Sí, pero... —¿Cómo lo sabe? —Oh, c'esté vidant. —Continúe. —Por alguna razón desconocida, prosiguió Lord Esther, el coche del primer ministro dejó la carretera principal y el de la policía, sin percatarse de su desviación, continuó su camino. A poca distancia, en un lugar poco frecuentado, el automóvil del primer ministro fue detenido de pronto por una banda de enmascarados. El chofer, el valiente o Murphy, murmuró Poirot pensativo. El chofer, sorprendido, detuvo el coche. El primer ministro asomó la cabeza por la ventanilla e inmediatamente sonó un disparo y luego otro. El primero le rozó la mejilla. El segundo, afortunadamente, no le alcanzó. El chofer, comprendiendo el peligro, continuó la marcha al instante, dispersando a la banda a toda velocidad. Escapó de milagro. Cusité estremeciéndome. El señor McAdam rehusó que se mencionara la ligera herida sufrida en la mejilla, declarando que solo era un rasguño. Se detuvo en un hospital local donde le curaron y, desde luego, sin revelar su identidad. Entonces continuaron hasta la estación de Charing Cross, donde le esperaba un tren especial para dirigirse a Dover. Y tras referir brevemente lo ocurrido a la policía, el capitán Daniels salió con él para Francia. En Dover, subieron a bordo del destructor que les aguardaba. En Boulogne, como ya sabe usted, el automóvil falso le esperaba con la Union Jack y sin que le faltase el menor detalle. ¿Es todo lo que puede decirme? Sí. ¿No existen otras circunstancias que haya omitido, Milord? Pues sí, hay algo bastante peculiar. Explíquese, por favor. El automóvil del primer ministro no regresó a la casa de este después de dejarle Charing Cross. La policía estaba deseosa de interrogar a O'Murphy, de modo que empezaron a buscarle inmediatamente. El coche fue encontrado ante cierto restaurante del Soho, que es conocido como lugar de reunión de los fichados como agentes alemanes. ¿Y el chofer? No han podido hallarlo. También ha desaparecido. De modo, dijo Poagot pensativo, que ha habido dos desapariciones, la del primer ministro de Francia y la de O'Murphy en Londres. Miró de hito en hito a Lord Ester, que hizo un gesto de desaliento. Solo puedo decirle, Messie Poagot, que si ayer alguien me hubiera insinuado que O'Murphy era un traidor, me hubiera reído en sus propias narices. ¿Y hoy? Hoy no sé qué pensar. Poagot asintió gravemente, volviendo a mirar su enorme reloj. Entiendo que se me da carte flange, Messie, en todos los sentidos. Tengo que poder ir donde quiera y como quiera. Perfectamente. Hay un tren especial que saldrá de Dover dentro de una hora con un nuevo contingente de Scotland Yard. Irá usted acompañado de un oficial militar y un hombre de la CID que se pondrán por entero a su disposición. ¿Le parece bien? Muy bien. Una pregunta antes más de que se marche. Messie Ars. ¿Qué les hizo acudir a mí? No soy conocido en Londres. Le buscamos por expresa recomendación y deseo de un gran hombre de su país. ¿Cómo? ¿Mi viejo amigo el profet? Lord Ester meneó la cabeza. Uno que está por encima del profet. Uno cuya palabra fue una vez la ley en Bélgica. Y volverá a serlo. Eso lo ha jurado Inglaterra. Poagot alzó la mano con un saludo dramático. Así es. Veo que no me ha olvidado, Messias. Yo, Hércules Poagot, le serviré fielmente. Pido al cielo que estemos todavía a tiempo. Pero está oscuro. Muy oscuro. No veo nada. Bueno, Poagot, exclamé con impaciencia cuando la puerta se hubo cerrado tras los dos ministros. ¿Qué opina usted? Mi amigo estaba muy atareado preparando un maletín con movimientos rápidos y precisos. No sé qué pensar. Mi cerebro me está fallando. ¿Para qué raptarle, como usted ha dicho, cuando le bastaba con darle un buen golpe en la cabeza? Perdónememon a mí, pero no he dicho eso precisamente. A ellos quizá les convenga mucho secuestrarle. ¿Pero por qué? Porque la incertidumbre crea el pánico. Esa es una de las razones. La muerte del primer ministro sería una calamidad terrible, pero habría que hacer frente a la situación. En cambio, ahora estamos paralizados. Aparecerá o no el primer ministro. ¿Está vivo o muerto? Nadie lo sabe. Y hasta que no se averigua, no podrá hacerse nada definitivo. Y como le digo, la incertidumbre crea el pánico, que es lo que buscan los boches. Y si sus raptores le han escondido en algún sitio, tiene la ventaja de poder negociar con ambas partes. El gobierno alemán no es muy liberal pagando, por lo general, pero sin duda estará dispuesto a desembolsar buenas cantidades en un caso como este. Y en tercer lugar, no corren el riesgo de la soga del verdugo. O decididamente, les interesa más secuestrarle. Entonces, si es así, ¿por qué primero intentaron matarle? Ah, eso es precisamente lo que no entiendo. Es inexplicable. Estúpido. Tienen todo preparado y muy bien, por cierto, para el secuestro y sin embargo, ponen en peligro el asunto con un ataque melodramático digno de una película. Casi resulta imposible quererlo. Una banda de hombres enmascarados a menos de 20 millas de lotres. Tal vez fuesen dos atentados completamente distintos, sugerí. Ah, no es posible tanta coincidencia. En este caso, ¿quién es el traidor? Tiene que haberlo. En el primer atentado. ¿Pero quién fue? ¿Daniels? ¿O Murphy? ¿Tuve que ser uno de los dos? O si no, ¿por qué iba el automóvil a abandonar la carretera principal? No vamos a suponer que el primer ministro preparase su propio asesinato. ¿O Murphy tomó la desviación por iniciativa propia o fue Daniels quien le dio la orden? Seguramente sería cosa de O Murphy, sí, porque de haberlo hecho Daniels, el primer ministro lo hubiese oído y hubiese preguntado la razón. Pero hay demasiados por qué es en este asunto y se contradicen unos a otros. Si O Murphy es un hombre íntegro, ¿por qué volvió a poner el coche en marcha cuando solo habían sonado dos disparos salvando la vida del primer ministro? Y también será honrado porque inmediatamente después de abandonar Charing Cross se dirige a un centro de reunión de espías alemanes de todos conocido. Eso tiene mal aspecto, dije yo. Repasemos el caso con método. ¿Qué tenemos en pro y en contra de esos dos hombres? Consideremos primero a O Murphy, contra, que su conducta al abandonar la carretera principal fue sospechosa, que es irlandés oriundo de Country Line y que ha desaparecido de forma altamente subjetiva. A su favor, su rapidez en volver a poner en marcha el automóvil salvó la vida del primer ministro que es un hombre de Skoldan Yard y evidentemente por el cargo alcanzado un detective de toda confianza. Ahora pasemos a Daniels. No tenemos gran cosa de él excepto el hecho de que nada se sabe de sus antecedentes y que habla demasiados idiomas para ser un buen inglés. Perdóneme, Monami, pero ustedes son un desastre para los idiomas. Ahora bien, a su favor tenemos el que haya sido encontrado amordazado, herido y cloroformizado. Con lo cual parece que nada tenía que ver con este asunto. Poigot sacudió la cabeza. Pudo hacerlo para alejar sospechas. La policía francesa no comentaría una equivocación de esta clase. Además, una vez conseguido su objetivo y estando a salvo el primer ministro no tenía por qué quedarse atrás. Claro que sus cómplices pudieron amordazarle, pero no veo qué iban a conseguir con ello. Ahora va a servirles de muy poco, pues hasta que se hayan aclarado las circunstancias relativas a la desaparición del primer ministro, le vigilarán muy estrechamente. Tal vez esperase poner a la policía sobre una pista falsa. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Se limita a decir que le aplicaron algo en la boca y nariz y que no recuerdan nada más. Ahí no hay ninguna pista falsa. Parece inverosímil. Bien, dije mirando el reloj, creo que será mejor que vayamos a la estación. Es posible que en Francia encuentre usted más pistas. Posiblemente, mona mí, pero lo dudo. Me parece increíble que el primer ministro no haya sido encontrado en esta área tan limitada, donde debe ser dificilísimo esconderle. Si los militares y la policía de dos países no la han encontrado, ¿cómo voy a encontrarle yo? En Charing Cross fuimos recibidos por el señor Dodge. Este es el detective Vance, de Scotland Yard y el mayor Norma. Están enteramente a su disposición. Es un mal asunto, pero no he perdido todas las esperanzas. Ahora debo marcharme. Y dicho esto, el ministro se despidió de nosotros. Charlamos de nimiedades con el mayor Norma. En el centro de un grupo de hombres que estaban en el andén reconocía un individuo menudo, de rostro de hurón, que hablaba con un hombre rubio y alto. Era un antiguo conocido de Poigot, el detective inspector Yab, uno de los mejores oficiales de Scotland Yard. Se acercó a saludar a mi amigo alegremente. Me he enterado de que usted también interviene en este asunto. Hasta ahora no hemos podido dar con ellos, pero no creo que consigan tenerle escondido mucho tiempo. Nuestros hombres están pasando toda Francia por su tamiz. Y lo mismo hacen los franceses. Tengo la impresión de que solo es cuestión de unas horas. Es decir, si todavía vive, observó el detective alto en tono lúgubre. El rostro de Yard se ensombreció. Sí, pero no sé por qué tengo el presentimiento de que está vivo. Poigot asintió. Sí, sí, está vivo. ¿Pero lo encontraremos a tiempo? Yo, al igual que usted, no puedo creer que continúa escondido por mucho tiempo. Eso lo veo claro. Sonó el silbato de la locomotora y todos subimos al coche Pullman. Y con una sacudida el tren arrancó. Fue un viaje curioso. Los hombres de Scotland Yard se reunieron ante un mapa del norte de Francia y fueron trazando ansiosamente las líneas de las carreteras y pueblecitos. Cada uno tenía su teoría. Poigot no demostró su habitual locuocidad y permaneció sentado mirando al vacío con una expresión que me recordaba la de un niño intrigado. Yo charlaba con Norman, a quien encontraba muy divertido. Al llegar a Dover, el comportamiento de Poigot me causó un inmenso regocijo. El hombrecillo, en cuanto embarcamos, se asió desesperadamente de mi brazo. El viento soplaba con gran fuerza. ¡Mondie, Pupuro! ¡Esto es terrible! ¡Valor, Poirot! exclamé. ¡Tendrá éxito! ¡Usted le encontrará! ¡Estoy seguro! ¡Vámon a mí! ¡Usted no comprende mi emoción! ¡En este mar traidor lo que me preocupa! ¡El mal de Mea! ¡Es un sufrimiento terrible! ¡Oh! dije bastante sorprendido. Se oyó el ruido de las máquinas y Poigot cerró los ojos lanzando un gemido. El mayor Norman tiene un mapa del norte de Francia. ¿No le gustaría estudiarlo? Poigot meneó la cabeza con impaciencia. ¡No, no! ¡Déjeme, amigo mío! Para pensar, el estómago y el cerebro deben estar en buena armonía. La verguía tenía un método excelente para evitar el mal de Mea. Respirar lentamente. Así, volviendo la cabeza de izquierda a derecha suavemente y contando seis entre cada respiración. Le dejé entregado sus ejercicios respiratorios y su vía cubierta. Cuando entrábamos lentamente en el puerto de Boulogne reapareció Poigot pulcro y sonriente anunciándome que el sistema de la verguía había tenido un éxito de maravilla. El índice de Yav seguía trazando rutas imaginarias sobre el mapa. ¡Tonterías! El automóvil salió de Boulogne. ¡De aquí! Ahora bien, mi idea es que trasladaron al primer ministro a otro coche. ¿Comprenden ustedes? Bien, dijo el detective alto. Yo registraré los puertos de mar. Apuesto diez contra uno a que lo han llevado a bordo de un barco. Ya meneó la cabeza. Demasiado evidente. Se dio orden enseguida de que cerrasen todos los puertos. Estaba amaneciendo cuando desembarcamos. El mayor Norman avisó a Poigot. Hay un coche militar esperándole, señor. Gracias, Messier, pero de momento no tengo intención de salir de Boulogne. ¿Qué? No, nos quedamos en este hotel de aquí, junto al muelle. Los tres seguimos integrados y sin comprender nada. Una vez alojados nos dirigió una larga mirada. No es así como debiera actuar un buen detective. Adivino lo que están pensando. Debiera estar lleno de energías y correr de un lado a otro, arrodillarse sobre la carretera polvorienta y asemenar las huellas de los neumáticos con su lupa y recoger una colilla o una cerilla. Esa es su idea, ¿no? Sus ojos nos miraron retadores. Pero yo, Hércules Pogod, les digo que sé perfectamente lo que hago. Las pistas verdaderas están aquí. Se golpeó la frente. No necesito haber salido de Londres. Me hubiera bastado quedarme sentado tranquilamente en mi despacho. Lo importante son las celulillas grises. Secretos y silenciosamente realizan su tarea hasta que de pronto yo pido un mapa y apoyo mi índice sobre un punto así y digo el primer ministro está ahí. Esta apresurada venida a Francia fue un error. Pero ahora, aunque puede que sea demasiado tarde, empezará a trabajar como es debido desde dentro. Silencio, amigos míos. Se lo ruego. Y por espacio de cinco largas horas el hombrecillo permaneció sentado parpadeando como un gato mientras sus ojos verdes iban adquiriendo una tonalidad cada vez más intensa. Era evidente que el hombre de Scotland Yard le miraba con desprecio que el mayor Norman estaba impaciente y a mí me parecía que el tiempo transcurría con una lentitud insoportable. Finalmente me puse en pie y anduve sin hacer ruido hasta la ventana. Aquel asunto se estaba convirtiendo en una farsa y empecé a preocuparme por mi amigo. Si había de fracasar hubiese preferido que fuera de una manera menos ridícula. Desde la ventana contemplé el vaporcito correo que lanzaba columnas de humo mientras se deslizaba junto al muelle. De pronto me sobresaltó la voz inconfundible de mi amigo Poigot. Mis a mí empecemos ya. Me volví. En mi amigo se había verificado una gran transformación. Sus ojos brillaban excitados y su pecho estaba hinchado hasta el máximo. He sido un imbécil amigos míos pero al fin he visto la luz del día. El mayor Norman se apresuró a correr hacia la puerta. Pediré el coche no hay necesidad no voy a utilizarlo. Gracias a Dios que ha cesado el viento. Quiere decir que irá andando señor. No mi joven amigo no soy San Pedro prefiero cruzar el mar en barco. ¿Cruzar el mar? Sí. Para trabajar con método hay que comenzar por el principio y el principio de este asunto tuvo lugar en Inglaterra por lo tanto regresemos a Inglaterra rápidamente. A las tres estábamos de nuevo en el andén de la estación de Charing Cross. A todas nuestras protestas Poagot contestaba una y otra vez que el empezar por el principio no era perder el tiempo sino el único camino a seguir. Durante el viaje de regreso había conferenciado con Norman en voz baja y este último despachó un montón de telegramas desde Dover. Debido a los pases especiales que llevaba Norman llegamos a todas partes en un tiempo récord. En Londres nos esperaba un gran coche de la policía con algunos agentes de Paisano uno de los cuales entregó una hoja de papel escrita a máquina a mi amigo que contestó a mi mirada interrogadora. Es una lista de los hospitales de los pueblecitos situados en cierto radio del oeste de Londres. La pedida es de Dover. Atravesamos rápidamente las calles de Londres seguimos la carretera de Bad y continuamos por Hansman, Mitchit, Roy y Bedford. Comencé a vislumbrar nuestro objetivo. Pasamos Whitson y nos dirigimos hacia Ascot. El corazón me dio un vuelco. En Ascot vivía una tía de Danies. Íbamos en su busca y no traso Murphy. Nos detuvimos ante la verja de una villa muy bonita. Poagot se apeó yendo a pulsar el timbre. Perplejo observé que un ligero ceño ensombrecía su expresión radiante. Era evidente que no estaba satisfecho. Abrieron la puerta, penetró en la casa y a los pocos minutos reapareció subiendo al coche y haciendo al chofer una señal con la cabeza. Nuestro viaje de regreso a Londres fue bastante accidentado. Nos desviamos varias veces de la carretera principal y de vez en cuando nos deteníamos ante pequeños edificios que fácilmente se adivinaba eran hospitales locales. Poagot solo pasaba en ellos unos pocos minutos pero a cada parada iba recuperando su radiante seguridad. Susurró unas palabras a Norman a las que éste replicó. Sí, si tuerce a la izquierda los encontrará esperando junto al puente. Enfilamos una carretera secundaria y a la escasa luz del crepúsculo descubrí un automóvil que aguardaba junto a la cuneta ocupado por dos hombres vestidos de paisano. Poagot se apeó para hablar con ellos y luego tomamos la dirección norte seguidos muy de cerca por el otro automóvil. Continuamos avanzando por lo visto nuestro objetivo era uno de los suburbios del norte de Londres. Al fin hicimos salte ante la puerta de una casa algo apartada de la carretera. Norman y yo nos quedamos en el automóvil y Poagot con uno de los detectives fue hasta la casa y llamó. Le abrió la puerta a una doncella y el detective le dijo soy policía y tengo orden de registrar esta casa. La muchacha lanzó un grito y una mujer alta y hermosa apareció tras ella en el recibidor. Cierra la puerta inmediatamente deben de ser ladrones. Mas Poagot apresuróse a introducir el pie entre la hoja de la puerta y el marco al tiempo que lanzaba un silbido. Norman y yo pasamos cinco minutos maldiciendo nuestra fortada inactividad. Al fin la puerta volvió a abrirse y nuestros hombres salieron escoltando a tres personas una mujer y dos hombres. La mujer y uno de los hombres fueron llevados enseguida al otro automóvil. Amigo mío dijo haciendo subir a nuestro coche al otro detenido cuida muy bien a este caballero. Le conoce ya, ¿no? Bien, permítame que le presente a Monsieur O'Murphy. O'Murphy le conté el plebo que abierto mientras el coche volvía a reemprender la marcha. No iba esposado pero no imaginé que tratara de escapar sería imposible. Ante mi sorpresa seguimos en dirección norte. No regresábamos pues a Londres. De pronto cuando el automóvil aminoró la marcha vi que nos encontrábamos cerca del aeródromo Ojeto. Inmediatamente comprendí la idea de Poirot. Se proponía ir a Francia en avión. Era buena idea pero al parecer impracticable. Un telegrama hubiera sido mucho más rápido. El tiempo lo era todo. Al detenernos se apeó el mayor Norman y su puesto fue ocupado por un hombre vestido de paisano. Estuvo conferenciando con Poirot por espacio de unos minutos y luego partió a toda prisa. Yo también me apeé del automóvil y agarré a Poirot por un brazo. Le felicito. ¿Le han dicho dónde lo tienen escondido? Pero escuche debe telegrafiar a Francia enseguida. Si va usted personalmente será demasiado tarde. Poirot me contempló con curiosidad por espacio de un minuto. Por desgracia amigo mío hay algunas cosas que no puede resolver las un telegrama. En aquel momento regresaba el mayor Norman acompañado de un joven oficial con el uniforme del cuerpo de aviación. Este es el capitán Leal quien le llevará a Francia. Puede partir enseguida. Abríguese bien señor dijo el joven piloto puedo prestarle un abrigo si quiere. Poirot estaba consultando un enorme reloj mientras murmuraba para sí. Sí hay tiempo el tiempo preciso luego alzando los ojos se inclinó cortésmente hasta el oficial gracias messie pero no soy su pasajero sino ese caballero que está ahí. Al hablar se hizo a un lado y de la oscuridad salió una figura el otro detenido que había ido en el otro coche y cuando contemplé su rostro lancé una exclamación de sorpresa era el primer ministro por amor de dios cuéntemelo todo exclamé impaciente cuando Pagot Norman y yo regresamos a Londres como diablo se las arreglaron para volverle a Inglaterra no hubo necesidad de ello replicó Pagot secamente el primer ministro nunca abandonó Inglaterra le secuestraron cuando regresaba a Londres desde Windsor ¿qué? lo explicaré el primer ministro se llevó en su automóvil y junto a él su secretario de pronto le acercaron en el rostro un trozo de algodón empapado en cloroformo ¿pero quién? el inteligente poliglota capitán Daniels tan pronto como el primer ministro quedó inconsciente Daniels cogiendo el tubo acústico ordenó a O'Murphy que torciese a la derecha cosa que éste hizo sin sospechar nada unos metros más allá aguardaba un coche que al parecer ha sufrido una avería el conductor hace señas a O'Murphy para que se detenga O'Murphy aminó la marcha y el desconocido se aproxima Daniels se asoma por la ventana y probablemente con la ayuda de un anestésico fulminante tal como cloruro de etilo repite en el truco del cloroformo a los pocos segundos los dos hombres indefensos son trasladados a auto automóvil y un par de sustitutos ocupan su puesto imposible ¡pá de tú! ¿no ha visto usted las imitaciones de celebridades que se realizan en los music hall con maravillosa fidelidad? nada más fácil que personificar a un personaje público el primer ministro de Inglaterra es más fácil de imitar que un tal señor John Smith de Clapham pongo por ejemplo en cuanto al doble de O'Murphy nadie iba a reparar mucho en él hasta después de la partida del primer ministro y entonces ya habrían procurado no dejarse ver y directamente desde Charing Cross se dirige al lugar de reunión de sus amigos penetra en él como O'Murphy pero sale completamente distinto O'Murphy ha desaparecido dejando tras él una estela de sospechas muy conveniente pero el hombre que representaba al primer ministro fue visto por todo el mundo no fue visto por nadie que le conociera íntimamente y Daniels procuró que tuviera el menor contacto posible con todo el mundo además llevaba el rostro vendado y cualquier anomalía en sus ademanes se hubiera atribuido al shock producido por el reciente atentado contra su vida el señor McAdam tiene la garganta muy sensible y antes de pronunciar un discurso procuraba hablar lo menos posible allí hubiera sido prácticamente imposible de modo que el primer ministro desaparece la policía de este país se apresura a cruzar el canal y nadie se preocupa por conocer los detalles del primer atentado y para mantener la ilusión de que el secuestro ha tenido lugar en Francia Daniels es amordazado y cloroformizado a un tiempo de manera convincente y el hombre que ha representado el papel del primer ministro se libra de su disfraz él y el falso chofer pueden ser detenidos como sospechosos pero nadie puede soñar siquiera el verdadero papel que han representado en el drama y habrán de libertarlos por falta de pruebas y el verdadero primer ministro él y o Murphy fueron conducidos directamente a la casa de la señora Everard en Hampstead la supuesta tía de Daniels en realidad es Frau Bertha Evental a la que la policía andaba buscando desde hacía tiempo es un valioso regalo que tengo que hacerles para no mencionar a Daniels fue un plan muy inteligente pero no contaron con la clarividencia de Hércules Poirot creo que mi amigo podía haberse ahorrado aquella expansión de vanidad cuando empezó a sospechar la verdad sobre la cuestión cuando empecé a trabajar como es debido desde dentro no podía comprender qué relación tenía el primer atentado pero cuando vi el resultado fue que el primer ministro tuvo que ir a Francia con el rostro vendado empecé a ver claro y cuando visité todos los hospitales situados entre Windsor y Londres y descubrí que nadie que respondiera a mi descripción había sido curado y vendado en ellos no tuve la menor duda al fin y al cabo fue un juego de niños para una inteligencia como la mía a la mañana siguiente Poirot me enseñó un telegrama que acababa de recibir no llevaba referencias de origen ni firma alguna decía así a tiempo a última hora de la tarde los periódicos publicaron un resumen de la conferencia de los aliados haciendo resaltar la importancia de la magnífica ovación dedicada al señor David Macado cuyo inspirado discurso había producido una profunda impresión curiosidades y más ¿sabías qué? pues en este momento de la voz silenciosa aprenderemos muchas cosas las 101 cagadas del español de María Irazosta 14 en contra de contra cuanto más me quieres más me acerco pero contra más me quieres más me alejo y no es que seamos ciclotímicos simplemente los errores nos producen rechazo la confusión entre contra más o menos y cuanto más o menos se repite con cierta frecuencia tanto en el lenguaje verbal como en el escrito contra más me lo repitas menos caso te haré contra menos juegues a la lotería menos posibilidades tendrás de que te toque en estos ejemplos contra más y contra menos deben sustituirse por cuanto más y cuanto menos que expresan cantidad utilizar la preposición contra en estos casos está considerado cuando menos un vulgarismo también la locución adverbial cuando más o menos se presta error y se confunde con cuanto más o menos cuando más significa a lo sumo o como mucho y cuando menos quiere decir al menos o como mínimo por ejemplo la impuntualidad supone cuando menos una falta de respeto para quien espera había cuando menos 20 famosos en la fiesta por lo tanto no sería correcto decir la impuntualidad supone cuanto menos una falta de respeto para quien espera o había cuanto menos 20 famosos en la fiesta para subsonar este error existe un truco si se puede sustituir por como mucho cuando más si se puede sustituir por como mínimo cuando menos sin embargo cuanto más o menos significa con mayor o menor motivo y se emplea siempre en dos frases en las que la variación de una influye en la siguiente cuanto más deporte hago mejor me encuentro cuanto menos salgo a cenar más ahorro esperamos cuando menos que al leer este texto se deje de usar contra y correctamente y que cuanto más se lea más claro quede y entre todos conseguiremos depurar los vicios de nuestro maravilloso idioma y las idioteces que nos llevan a ese lenguaje que quiere romper la armonía mis conversaciones matutinas con el tío del espejo enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo buenos días tío buenos días jose estaba recordando cuando empecé a jugar al fútbol en infantiles pero cuando tú eras infantil se había inventado ya el deporte del balón muy gracioso tú tío eso es que sí no eso es que las narices tío yo no te cuento nada no 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 que mi vida tiene sentido por estos pocos minutos vale pues comencé a jugar con el instituto Alfonso X el Sabio y fuimos los últimos pero fui el segundo portero menos goleado y me fichó el San Lorenzo y fuimos subcampeones de España infantil toma ya y después pasé a jugar en juveniles con la vanguardia obrera juvenil la VOG entrenábamos en el patio de los jesuitas en la plaza del Romea imagina el entrenamiento la vez que menos balones recogí en mi portería fueron 17 o así creo que bárbaro ten en cuenta que entonces pasaba de infantil que era hasta los 13 años a juveniles que era de 14 a 18 y claro los de esa edad ya están más que trillados en el fútbol pero aprendí mucho que aprendiste a dejar el fútbol y lo retomé a los 18 todo eso que te perdiste pues sí pero eran otros tiempos hoy hoy sería peor era un portero muy malo jaja bueno ya me contarás más vale pero mañana vamos al balcón vamos relatos de terror y misterio en la medianoche historias para no dormir o para tener pesadillas o simplemente para pensar son relatos a media voz y a media luz ahora apaga la luz cierra los ojos y escucha solo mi voz eso es ah sí ¿me acompañas? del libro Selección de la Biblioteca Universal de Misterio y Terror de varios autores La planta viva por Vicente Robles sobre un guión radiofónico de Antonio José del diario de Eloisa P encontrado por inspectores de la policía en su domicilio 29 de enero de 1900 mi marido durante toda su vida ha estado dedicado a las cosas más extrañas que imaginarse pueda pasó una gran temporada en la que su afición por las ciencias denominadas ocultas ocupó gran parte de su tiempo libros sobre astrología hipnosis espiritismo y todo lo relacionado con la parapsicología llenaban los estantes de la biblioteca y el despacho Desanimado por los resultados obtenidos en la mayoría de los casos fue abandonando poco a poco este tema para dedicarse al estudio de las plantas Así y de hace unos días todos estos libros han ido amontonándose por los rincones del despacho para dejar su sitio a multitud de diferentes plantas y macetas que han hecho de esta habitación un pequeño invernadero 12 de febrero de 1900 En estos días pasados las plantas han seguido llegando continuamente Ante la incapacidad material de meterlas todas en el pequeño despacho mi marido ha habilitado uno de los cuartos contiguos al que por nada del mundo me deja pasar Solo él y su nuevo ayudante Rafael tienen libre acceso a esta dependencia 15 de febrero de 1900 Hoy ha llegado Rafael con varios aparatos extrañísimos que ha metido con celeridad en el laboratorio Así es como llaman ahora a su lugar de trabajo Ante mis preguntas de qué significaban todos aquellos artilugios me contestaron evasivamente y lo único que pude sacar en claro era que debía callarme y no hacer preguntas hasta que ellos quisieran darme una explicación De todas maneras el asunto de las plantas está comenzando a preocuparme Mi marido apenas sale del laboratorio para nada e incluso me ha pedido que la comida se la lleve allí La mayoría de los días al ir a retirar la bandeja me la he llevado casi con los platos intactos Esto no puede continuar así 24 de febrero de 1900 He entrado en el laboratorio ya en pujones y con grandes protestas por parte de los dos investigadores he conseguido sacarles del laboratorio y sentarles en la mesa del comedor En la sobremesa y mientras tomábamos una taza de café Miguel, mi esposo decidió revelarme algunos datos de las investigaciones que estaba llevando a cabo Tú sabes, Eloisa comenzó diciendo está totalmente demostrado que las plantas si oyen música agradable crecen mucho más deprisa Efectivamente después de estas semanas de estudios hemos comprobado la velocidad de este fenómeno Cultivamos dos coleos en crecimiento con las mismas condiciones de temperatura agua, recipiente, etc. excepto en una cosa A uno de ellos por medio de unos auriculares especiales le aplicábamos cada día sesiones de dos horas de duración con música clásica Beethoven, Bach, Mozart, etc. Mientras que la planta tratada por el método típico ha seguido un crecimiento normal el coleo sometido el coleo sometido a las sesiones musicales se ha desarrollado de una manera espectacular Sus colores son más vivos sus tallos más fuertes y de sus ramas han nacido multitud de hojas Esta demostración nos ha hecho continuar nuestros experimentos y llevarlos si es posible hasta las teorías de un profesor americano que está convencido de que las plantas no solo sienten sino que en determinadas circunstancias incluso podrían llegar a captar nuestro pensamiento Al terminar mi marido esta frase no pude aguantar mi prorumpía en una gran carcajada Miguel se levantó de la silla como impulsado por un resorte Su semblante había cambiado instantáneamente apareciendo serio Sus ojos me dirigieron una mirada fría intensa cargada de odio ante mi incredulidad Sin decir una palabra más se dirigió hacia un salaboratorio y se encerró allí Su ayudante Rafael le siguió inmediatamente 2 de marzo de 1900 No he vuelto a ver a mi marido desde el pasado incidente de mis risas bulonas No sale para nada de su lugar de trabajo y cuando voy a llevar la comida es Rafael quien la recoge cerrando enseguida la puerta 8 de marzo de 1900 Después de muchos ruegos lamentaciones he conseguido que saliese del maldito laboratorio y que olvidasen las pequeñas disputas conmigo Hemos comido los tres juntos y a la hora del café Rafael se ha quedado haciendo la sobremesa conmigo Mi marido nos ha abandonado enseguida pidiéndonos perdón pero tenía un trabajo a medio realizar y no podía dejarlo por más tiempo Rafael sin darme tiempo a que le preguntase nada comenzó diciéndome No debería haberse reído usted como lo hizo la otra tarde El trabajo que realizamos ahí dentro es muy serio y sobre todo para su marido Yo al principio dudaba como usted de los resultados y de las cosas que me refería Miguel pero he constatado personalmente que acariciando a las plantas estas pueden llegar a reconocernos Un hombre a kilómetros de distancia de una planta puede enviarle mensajes telepáticos que la planta recibe puntualmente me decía Por medio de un experimento realizado la semana pasada continuó cualquier duda que todavía quedase en mí ha sido apartada de mi mente Me acerqué con un mechero encendido a una de las plantas y pude comprobar cómo la planta ante la cercanía de la llama se alteraba en sus constantes vitales aparecía algo así como un desmayo Esto sucedió varias veces hasta que la planta comprendió que no le iba a hacer daño que se trataba tan solo de una prueba pero todavía se altera cuando me ve acercarme con fuego en la mano En aquel momento Rafael fue reclamado desde el laboratorio y me dejó sola No podía creer en nada de lo que me había dicho Empecé a temerme que a mi marido le comenzaba a faltar la razón y había contagio de su locura al pobre Rafael 23 de marzo de 1900 En estos días pasados todo ha transcurrido con normalidad Comemos y cenamos los tres juntos pero ni ellos hablan de la marcha de sus experimentos ni yo he querido preguntarles hasta ahora Pero la curiosidad pudo más que la decisión y hoy me he decidido hacerles una visita en el laboratorio Abrió la puerta a mi marido y pude ver que su cara rebosaba de felicidad Sin dejarme hablar comenzó a decir Después de estos meses de trabajo puedo decir muy ufanamente que hemos encontrado mucho más de lo que esperábamos La conclusión a que hemos llegado en estos momentos es que las plantas no solo perciben nuestro pensamiento sino que son capaces de comunicarse entre ellas Las plantas hablan y en este momento Rafael las está escuchando Salí de aquel laboratorio completamente aterrado Por un lado en mi cabeza bullía cada vez con más fuerza la terrible idea de que la locura se había apoderado de aquellas dos mentes investigadoras y ya empezaban a desvariar de una forma casi total Pero por otro lado había algo en aquel laboratorio que no me gustaba algo extraño indefinido que me hacía repeler todos aquellos experimentos Una especie de sexto sentido que me avisaba de un posible próximo peligro 20 de mayo de 1900 Mi marido y su ayudante han estado trabajando febrilmente durante estos dos meses se acuestan a altas horas de la noche y al poco de salir el sol ya están dedicados otra vez a su actividad He comenzado a llevarles otra vez la comida al laboratorio y no pude evitar un escalofrío cada vez que me acerco a aquella puerta 27 de mayo de 1900 Esta mañana Miguel ha reclamado mi presencia en el laboratorio quería que comprobase el resultado de uno de sus experimentos Cuando traspasé aquella puerta la extraña sensación que había sentido en otras ocasiones se apodera de mí intensamente y se hizo más notoria cuando me dirigieron hacia la pequeña habitación contigua en la que hasta el momento había sido prohibida mi entrada Mientras el cuarto que antes había servido de despacho estaba repleto de plantas que se amontonaban por todos los lugares en la habitación prohibida solamente un ficus significaba la presencia del reino vegetal allí Todo lo demás eran extrañas máquinas y aparatos que de ninguna de las maneras podía adivinar su utilidad De uno de esos rarísimos aparatos salían unos pequeños auriculares por medio de unos finos cables al tallo del ficus Sin poder dar crédito a lo que veía y todavía a suerte en la planta mi marido comenzó a decirme Ya no nos queda ninguna duda de que las plantas emiten sonidos Igual que los delfines tienen un lenguaje que no podemos escuchar porque está compuesto de ultrasonidos Las plantas también se comunican por medio de estos imperceptibles ruidos pero en otra frecuencia Después de improbos esfuerzos hemos conseguido conocer la frecuencia exacta y por medio de esa extraña máquina que tienes a tu izquierda y un complicado circuito programado nuestra palabra sufre una conversión a ultrasonidos y la planta de esta manera no se entiende Pero lo más fantástico es que este mismo aparato convierte los ultrasonidos de la planta en palabra y así podemos hablar con ella Debido a tu manifiesta incredulidad he querido que seas tú misma quien compruebes la velocidad de mis palabras Coge esos auriculares póntelos en sus oídos y habla a la planta Cuando cogí los auriculares mis manos temblaban y un sudor frío invadió todo mi cuerpo Aquello era absurdo Yo no podía hablar a una planta Si ellos estaban rematadamente locos que siguiesen con sus manías pero mi lógica humana me impedía hacerlo Volví la cabeza para decir a mi marido que me negaba a realizar el experimento pero al observar la adusta mirada de Miguel decidí que lo mejor que podía hacer era seguirles el juego Con voz entrecortada y casi como un suspiro pues las palabras se negaban a salir de mi garganta me dirigí a la planta ¿Me escuchas? Sí Perfectamente Tú eres Eloisa La voz era susurrante y llegaba a mis oídos como si viniese de muy lejos En mi cerebro sonó como una voz del más allá y sentí repentinamente miedo un terror inimaginable se apoderó de todo mi cuerpo Todavía en estos momentos no sé cómo lo hice estaba estremecida aterrada pero volví a interrogar a la planta ¿Me comprendes? Comprendo tus palabras pero no puedo comprender el mundo en que vives ¿Es tan diferente del nuestro? Nosotras las plantas estamos en otra dimensión distinta a la vuestra ¿Pensamos? ¿Sufrimos? ¿O somos felices? ¿Vivimos en una palabra? Sí Ya sé que os humanos pensáis que somos seres inferiores pero estáis equivocados Las plantas somos los seres más antiguos de la tierra y somos superiores a todos los dos somos más inteligentes El mundo acabará muy pronto para los humanos Con los desechos de las fábricas estáis contaminando el agua Los coches y las explosiones nucleares hacen que el aire sea ya casi irrespirable y hasta la tierra llena de basuras y productos químicos se está pudiendo Hasta este momento os hemos dejado hacer pero las plantas ya hemos tomado una decisión os destruiremos La voz era ahora más fuerte más segura de sí misma que antes Intenté quitarme los auriculares pero una fuerza extraña me lo impidió y seguí escuchando a solta a la planta Tienes que comprenderlo No nos habéis dejado otra opción Si no os destruimos acabaremos pereciendo con vosotros en alguna de las estúpidas guerras que los humanos fomentáis para destruiros unos a otros Y esto a nosotras no nos importa Pero sí el que la desavarición de la humanidad traiga consigo la aniquilación total del reino vegetal Por eso precisamente todos moriréis Un grito desgarrador salió de mi garganta ¡No podréis! Y caí desvanecida al suelo 28 de mayo de 1900 He despertado sobrecogida en la cama de mi dormitorio Todo mi cuerpo estaba bañado por un sudor frío Respiraba agitadamente y me sentía terriblemente cansada después de una insoportable noche de espantosas pesadillas Soñaba que las plantas de todos los lugares de la tierra podían caminar y se dirigían contra los hombres A medida que avanzaban iban dejando una estela de muerte y desolación por todos los lugares que pasaban Pero sólo asesinaban humanos Los animales eran respetados por estos sanguinarios seres Al final del sueño la tierra estaba poblada únicamente por las plantas y los animales irracionales La humanidad había perdido su última gran batalla Aunque sé que sólo ha sido un sueño no puedo evitar un estremecimiento cuando pienso en ello Desde que tanto Miguel como Rafael me han pedido insistentemente que le relatase que me había manifestado la planta el día anterior he decidido guardar silencio Tampoco les hablaré de mis sueños 1 de julio de 1902 Durante todo este mes lo mismo Miguel que su ayudante han estado trabajando muy duro Todas las conversaciones con la planta las se lavaban en cinta magnetofónica y tenían la idea de escribir un libro sobre el tema una vez acabado el experimento Yo, por mi parte he resuelto no volver a aparecer por ese condenado laboratorio Sólo de pensar en la experiencia sufrida el último día que estuve allí me pongo a temblar 5 de julio de 1900 Esta mañana tanto Miguel como Rafael han amanecido enfermos Los dos decían tener los mismos síntomas Se encontraban decaídos sin fuerzas y los músculos parecía que se negaban a aceptar las órdenes de su cerebro No le di demasiada importancia achacándolo todo al agotamiento físico producido por el duro trabajo de los últimos meses Les he dejado dormir durante todo el día y mañana despertarán frescos y con ganas de volver a su tarea 6 de julio de 1900 La libidez del rostro de Miguel me ha aconsejado llamar al médico Después de una completa exploración el doctor no ha sabido darme un diagnóstico y me ha recomendado internarles en una clínica para hacerles unas pruebas completas Esta misma tarde han ingresado los dos en el hospital provincial 12 de julio de 1900 Después de una semana trágica y dolorosa de pruebas y más pruebas sin llegar a ninguna conclusión mi marido y Rafael han fallecido Lo único extraño que han encontrado los médicos han sido unos pequeños corpúsculos repartidos por todo su cuerpo que de alguna manera parecen ser esporas vegetales Cuando oí aquellas palabras me dirigí a toda prisa hacia mi casa Entré en el laboratorio con miedo casi con terror Al abrir la puerta de la pequeña habitación me pareció que el ficus había crecido Su aspecto altivo casi desafiante me atorrizó una vez más Poniéndome los auriculares me dirigí hacia él y con una voz gutural que ni yo misma reconocería producida por el miedo le dije ¿Has sido tú? Sí Hemos sido nosotras contestó después de unos minutos de silencio Su voz ahora autoritaria como la de un triunfador Otros hombres están muriendo en estos momentos continuó la planta en todos los lugares de la tierra y vuestros médicos e investigadores nada podrán hacer por evitarlo Nuestra venganza ha comenzado y nada puede pararla Tardaremos cientos de años en destruiros pues nuestros movimientos son muy lentos pero al final lo conseguiremos El planeta es nuestro Estábamos aquí mucho tiempo antes que vosotros Para salvarnos las plantas debéis de perecer la humanidad entera absolutamente toda una ira tremenda se apoderó de mí Tiré los auriculares con rabia al suelo e hice pedazos a aquel maldito ficus Mientras la estaba visando me pareció oír todavía una risita proveniente de aquella maldita planta Empiezo a estar cansada muy cansada ya casi no puedo seguir escribiendo mi mano mi mano se niega a obedecer los impulsos de mi cerebro pero créanme destruyan inmediatamente sus plantas el futuro de la humanidad está en peligro El inspector González esbozó una sonrisa y cerró el manuscrito luego llevó el diario a la comisaría por si pudiese constituir una prueba en las averiguaciones de su extraña muerte Sánchez ordenó al chífero en la sección correspondiente seguramente se trata del caso de una pobre demente Mecánicamente la gente tomó el legajo y lo depositó sobre un inmenso montón de informes apilados en aquella sección que habían llegado en los últimos días casi inundando la comisaría Cuando lo hubo dejado encima se alarmó al recordar que todos aquellos escritos trataban sobre el mismo tema Un escalofrío recorrió su cuerpo al mismo tiempo que dirigió una temblorosa mirada a la maceta que adornaba la oficina Bien y hasta aquí este programa este programa dedicado hoy a Giselle que ha cumplido 11 añitos Bueno, espero que haya sido de vuestro agrado y me alegro de haber podido llegar hasta el final un poco renqueante pero he llegado Mis amigos los gnomos brujas fantasmas líricantrobos como siempre comienzan ya a decirme que hay que empezar a preparar el programa de mañana un programa que ya sabéis saldrá al aire si Dios lo permite a las 12 en punto de la madrugada hora española una hora menos en las Islas Canarias música palabras y buenos sentimientos todo eso unido con una única y sana intención acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano queriendo ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego si aceptas esta invitación yo te estaré esperando con la puerta de la cueva abierta los pubs colocados la música suave y la luz tenue y me deseo el mismo de siempre que a pesar de todo y de todos seas feliz hasta mañana si Dios quiere la música suave la música suave la música suave la música suave